hola amigos de el salvador fan club cómo están soy carlos vides y en este vídeo les vamos a actualizar un poco sobre un jugador que se ha convertido en uno de los favoritos para la afición salvadoreña estamos hablando del defensa central eric zabaleta ex jugador del toronto fc e incluso ya se ha ganado el derecho de portar el gafete de capitán en varios partidos de la selección que dirige hugo pérez durante los últimos días se ha mantenido digamos mucha preocupación por el caso de zabaleta porque ha quedado prácticamente en el aire recordemos que el toronto fc equipo de la mls de canadá decidió no renovarle su contrato y por ende pues eric quedó como agente libre desde entonces comenzó a surgir desde finales del año pasado la posibilidad de que se incorporara a otro equipo de la mls y en su momento sonó muy fuerte el equipo de los ángeles galaxy sin embargo según un vídeo que ha compartido los colegas de pase filtrado pues greg bani que es representante de la dirección técnica del equipo angelino comentó en este vídeo que si han platicado con eric zabaleta también con su agente pero aclara bani que por ahora es un movimiento que no les surge realizar el tema de reforzarse con un zaguero central que ellos están conscientes de que en este momento eric no tiene equipo pero que por ahora las pláticas no han progresado y que al parecer no lo tienen en el radar para el futuro en cuanto al jugador internacional salvadoreño ha sido un inicio de año complicado para eric recordemos que también se viene recuperando de una lesión que tuvo en la rodilla durante un entrenamiento con el toronto fc también pasó por el tema del kobe 19 y sufrió una infección en uno de sus dedos del pie izquierdo que le afectó en esta última ventana de partidos fifa entre enero y febrero y no le permitió participar con la selección de manera normal se le está acabando el tiempo podemos decir a eric porque la temporada regular de la mls está por arrancar iniciará el 26 de febrero ya la mayoría de los equipos de la major league soccer están en pretemporada y por ahora pues se perfila a que zabaleta no va a poder encontrar equipo en la mls a menos que surja alguna sorpresa o información de última hora así que desde este canal le deseamos lo mejor a eric zabaleta es tremendo central esperamos que consiga equipo porque lo necesitamos activo para que siga aportando su calidad al azul y blanco qué te parece sobre la situación de eric quieres dejarle un saludo puedes ocupar la cajita de comentarios te invitamos a suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo un saludo